Hola que tal, en esta ocasión les mostraré a como conectar nuestro iPod, iPhone o iPad a las bocinas de nuestra computadora Bueno, lo que las bocinas necesitan tener previamente es su cargador con regulador Es muy importante que traiga el regulador y que no simplemente sea el cargador Porque de esta manera podríamos llegar a dañar nuestro dispositivo Bueno, lo que haremos será conectar el... Lo que primeramente haremos será conectar el regulador o cargador, como quieran decir Bien, aquí ya he conectado el regulador a la corriente eléctrica Ahora lo que haremos será conectar esta parte a la bocina La bocina de control que es la que trae los controles Y bueno, como pueden ver, se encuentra en esta parte Lo que haremos será enchufarlo Y bien En esta otra bocina, la que no trae controles Traerá simplemente este cable Que es el de entrada Lo que haremos será enchufarlo a la bocina de control O a la de mando Simplemente lo conectaremos Y bien Esto sería todo Simplemente Este otro cable que trae la bocina de control Que es la entrada de audífonos Que es la entrada de audífonos La que traen comúnmente todos Que sería esta Perdón por eso, sería esta Y bien Una vez hecho eso Lo que haremos será bajar el volumen Y prender la bocina Una vez hecho eso Prenderé el iPod Y conectaré este cable de audífono Al iPod Bien, una vez aquí ya podremos subir el volumen Y como pueden ver Ya se escuchan las bocinas Batería nena Aunque tú no estés Haz una antena Y bien Como pueden ver Así es como se conecta el iPod O cualquier otro tipo de dispositivo Aquí reproducirá la música Bien, como pueden ver Funciona correctamente Algo que hay que decir Es que cuando conectemos La bocina al iPod Debe de tener el volumen un poco bajo Para que no lleguemos a dañar el dispositivo Con la corriente de luz Lo cual no será tan necesario Si tenemos el El regulador Pero si tienen simplemente el cargador Si es recomendable bajar el volumen Bueno, eso sería todo Espero que les haya gustado Y hasta la próxima